¿Esto van a ser espejos o qué van a ser? Bolletes. Bolletes. Están en una bolsa, padre, ahí están en la bolsa. No, no, ¿y no vino Velo siempre? Ah, aquí está Velo. Tarde, pero creo que salí bien, alcance pronto. No, pero aquí uno se ve. ¿Y Pepe ya se cansó? Me cansó. ¿Qué se cansó? ¿Lo que hizo? ¿Qué se cansó? ¿Tú vas a irme? ¿Tú vas a irme a irme a irme a irme a irme? ¿Tara femme a irme a irme? No, no, no.